Dos corazones cayendo desde el cielo al mar Ahogados en espuma, agua y sal Latiendo al ritmo de las olas Siempre buscando a quien los lleve a pasear Sintiendo el viento del verde Ahora pueden respirar Nadando a las orillas de febrero Siempre espero algo pasajero Nadando a las orillas de febrero Soy sincero, no doy de menos Nadando, nadando a las orillas de febrero Muchas preguntas inundan nuestras cabezas Muchas respuestas se ahogan en la arena Dime si sientes lo que siento Cuando te veo lo que quiero Dime si tú también Te encuentras por primera vez Nadando a las orillas de febrero 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 Gracias.